Hola, ya estaban aquí, los pillé Hola amigos, soy Michael Jackson y sean todos bienvenidos al tercer capítulo de Guitarra Bizarra Ok, en el día de hoy les voy a enseñar algo importante para todos los guitarristas y que muchos guitarristas no toman en cuenta Pero voy a recalcar, este es uno de los capítulos más importantes de toda la serie Y es afinar la guitarra Ok, entonces para el capítulo de hoy, afinar la guitarra, ¿cómo afinar la guitarra? Solo tienes que comprarte un aparato como este, un afinador de guitarra, de pinza Lo pones en la paleta de tu guitarra, lo enciendes Verificas de que esté la nota que corresponde a cada cuerda Y eso sería todo, hasta el próximo capítulo, chao Muchos guitarristas, he visto en vivo, en bares, en montones, en ensayos, lo que sea No afinan sus instrumentos, ¿ya? Eso está muy mal, ya que hoy día existen un montón de instrumentos para afinar Como estos afinadores de pinza Me le perdieron la pinza Que igual sirven, sobre todo cuando estáis tocando en vivo Podéis afinar rápidamente la guitarra Existen afinadores en los multi-efectos Hay un montón de herramientas Que nos trae la fabulosa y hermosa tecnología Y los guitarristas no las usan No las usan y tocan con su guitarra Todo a desafinar Eso es imperdonable Tienen que afinar su guitarra Tienen que afinarla Eso les voy a enseñar hoy día Algunos trucos de cómo afinar su guitarra ¿Ok? En el capítulo anterior les dije cuáles eran las notas de cada una de las cuerdas Mi La primera cuerda Empezando por la primera cuerda Mi Si Sol Re La Y Mi Recuerden siempre de que yo estoy afinado en Mi bemol Así que todo cambia medio tono más abajo Así que afinen su primera cuerda En Mi bemol El primer método para afinar su guitarra Es súper simple Y el método que se le enseña a todos los guitarristas cuando comienzan Y es lo primero que te enseñan cómo afinar Es este método Método 1 Este método es por equivalencia a notas Como ustedes ya se aprendieron las notas del diapasón de la guitarra Entonces van a saber dónde está ubicada cada nota Lo único que tienen que procurar hacer es afinar la primera cuerda Que yo la tengo en Re sostenido Afinarla en un tono que ustedes deseen En Mi, en Re, en Fa, en lo que quieran Entonces La primera cuerda la pueden afinar con una flauta Hay unos aparatos que se llaman Mi Ya que son unos pitos Que no son para fumar Pero Igual sirven Y Pueden afinarla con el computador Como ustedes quieran Pero afinar la primera cuerda En un tono O si tienen muy buen oído Pueden memorizar el tono que quieres Y afinar la primera cuerda Aunque es muy difícil Ok Teniendo afinada la primera cuerda Tomamos las notas de referencia Es decir En la segunda cuerda Ahora voy a afinar la segunda cuerda Toco en el quinto espacio De la segunda cuerda Lo que es un Mi Debe sonar igual a la primera cuerda al aire Después Voy a afinar la tercera cuerda La tercera cuerda Es un Sol Voy a tomar de referencia El cuarto espacio En la tercera cuerda Que es un Si Y lo voy a comparar con la cuerda de abajo Que es un Si al aire La cuerda de abajo Debajo la segunda cuerda Deben sonar iguales Y así sucesivamente En el resto de cuerda La cuarta cuerda En el quinto espacio Es un Sol Y la comparo Con la tercera cuerda al aire Que es un Sol La quinta cuerda En el quinto espacio Es un Re Y la comparo Con la cuarta cuerda al aire Que es un Re La sexta cuerda Es un Mi Y en el quinto espacio Es un La Y la voy a comparar Con la quinta cuerda Que es al aire Un La Ok Ese es el primer método El más sencillo En resumen Es Siempre en el quinto espacio Ya menos la tercera cuerda Que en el cuarto espacio Y todas las otras En el quinto espacio Y se compara con la cuerda Que está abajo Se afina desde Abajo hacia arriba En la posición de la cuerda Abajo hacia arriba El segundo método Para afinar También es por Referencias Por notas de referencia Es el siguiente Siempre comenzando Con un punto de partida Con una referencia De partida Que es nuestra primera cuerda Que suponemos Que la tenemos afinada En Mi En mi caso La tengo afinada En Mi Bb Suponiendo que está en Mi La segunda cuerda Tengo que afinarla en Si La tercera cuerda en Sol La cuarta cuerda en Re La quinta cuerda en La Y la sexta cuerda en Mi Al igual que la primera cuerda Pero son dos octavas más abajo Ok En este segundo método La segunda cuerda Afino de la siguiente forma Si al aire Y toco un Si Que está una octava más arriba En la primera cuerda En el séptimo espacio Tienen que sonar Lo más parecido posible En la tercera cuerda Para afinar la tercera cuerda Es un Sol Y voy a tocar En la cuerda de abajo La segunda cuerda En octavo espacio Un Sol Tienen que sonar iguales También acá utilizo Porque la cuerda Sol Es como Es la cuerda distinta A todas las cuerdas Y es la más complicada De afinar Siempre hay problemas Para afinar esa cuerda También la afino Con un armónico En el doce Y Con la referencia En el tercer espacio Primera cuerda Un Sol Un Sol Ese es otro método En la cuarta cuerda Lo mismo Todas Al aire Re Y en el séptimo espacio De la cuerda Que está abajo Un Re Lo mismo con la quinta cuerda Lo mismo con la sexta cuerda Todas esas son notas de referencia Afinación por notas de referencia Ok El tercer método Ya es un poco más complicado Pero también es por notas de referencia ¿Ya? Por ejemplo Suponiendo que tengo Mi primera cuerda afinada La segunda cuerda La segunda cuerda Utilizo la referencia Del séptimo espacio En la primera cuerda Que es una nota En el espacio 12 Y en la primera cuerda En el espacio 7 Que suenen parecidos O iguales Ahí tengo una segunda referencia Después La tercera cuerda La puedo afinar Con la referencia De la primera cuerda Mi Al aire Y en el noveno espacio Mi Tiene que sonar iguales En la cuarta cuerda Lo mismo En el noveno espacio Y la segunda cuerda Al aire Que es un sí Noveno espacio Cuarta cuerda Un sí Cuerda al aire Segunda cuerda Al aire Un sí Y así sucesivamente Excepto Después cuando subo A La quinta cuerda Tengo que hacerlo En el décimo espacio Un sol Y la tercera cuerda Al aire Un sol Y la sexta cuerda Lo mismo Hago un re En el décimo espacio De la sexta cuerda Y toco al aire La cuarta cuerda Que es un re Deben sonar iguales Deben sonar iguales Otra referencia Rápidamente Es por octavas También Saltándome Una cuerda Sería La primera cuerda Tenerla siempre afinada La segunda cuerda No tengo más cuerdas De referencia Que la de abajo Entonces sigo utilizando El sí Para tomar de referencia Adicionalmente Pueden usar El quinto espacio Y van combinando Para que quede bien afinada Después La tercera cuerda La toco al aire Un sol Y toco En el tercer espacio Primera cuerda Un sol Que suenen iguales Hago lo mismo Para la cuarta cuerda Al aire Toco un re Y segunda cuerda En el tercer espacio Toco un re Ahora La quinta cuerda Al aire Es un la Y utilizo La tercera cuerda En el segundo espacio Que es un la Ahí cambié de espacio Ya no estoy utilizando El tercer espacio Como en la segunda cuerda Si Sino que estoy utilizando El segundo espacio Que es un la En la cuerda sol Otra referencia Y después Finalmente La cuerda mi La comparo Con la cuarta cuerda Segundo espacio Un mi Entonces Ahí tienen Dos referencias En el nueve Son dos referencias Para dejarla bien afinada Con la cuarta cuerda Con la cuarta cuerda Y después En el segundo espacio En el segundo espacio En el segundo espacio De la cuarta cuerda